Bueno pues aquí seguimos jugando con Gnerly Ball, con la bestia, he cargado algunos cuantos humanos, me he alimentado de ellos, y bueno, ya la bestia está poderosa, ha crecido, no veas, hace todo, no veas. Como ahora, es una bestia, una bestia panda. Aquí más soldados. Bueno, menudo bug. Pues aquí tengo otra bestia para matar. Me la puedo matar, me la puedo comer, por si me la ha comido. Pues eso, el juego se llama Evolucionar una bestia más fuerte. Buah, ahí se aproximan los cazadores. A ver si es que la cosa está difícil. El médico, esa tiene buen culillo, está buena eh. Ahí tenemos a los distintos tipos de... ¡Hala! La atrapamos a monstruos. Pues supongo yo que sigo con el monstruo, lucho contra ellos, o llevo ahora a los soldados. Ah, pues mira ahora... No, si, llevo al monstruo, hostia. Pues nada. Jajajaja. Hay que ver cuando empiezo ya... El monstruo contra los protas. Sí, prefiero llevar alguno a los protas. Mola más. Pero bueno, hay gente que prefiero el monstruo, ya te digo. Joder, vuelan y creo que también mola. Yo que lo veo tan chiquitillo, llevar al humano tiene que dar miedo. Voy a ver el monstruo tan grande. Pero la verdad es que el monstruo es fácil de llevar. Es nada más que machacar botones y... Y ya te digo. Ese ya ha caído casi. Bueno, voy a por ese. Voy a concentrarme en uno, para que no se le recargue la vida. Toma, la alianza. Bueno, ese ya está herido. Supongo yo que estará esperando a que lleguen los otros a recobrarle la vida. Está pidiendo ayuda. Pero no va a dejar que al otro se le acerque. Madre mía. Otro que ha caído. Tienen caído dos. Otro que ha caído. Y este también va a caer. Este también ha caído. ¿Quién queda? Hostia. Que me está dando con el arpón. ¿Quién queda? Queda uno. Es el que queda con vida. La bestia que es la hostia. Muy bestia. Pues la verdad es que lleva los calzadores tiene que dar. Y el monstruo gana. El monstruo está pollo. Toma monstruo. Pues nada. En eso consiste el EVOLVE. ¿Sabes? No. 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 No.